Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo ahora un elemento de esta forma y quiero tener almacenado en inicio ese nodo? Acá, saber que apunta a este, acá saber que apunta a este, hasta abajo, lo estoy haciendo en el otro lado, ahora sí, gracias Leo. Y acá, saber que este apunta a nulo, ¿no? Bien, puedo hacer que este sepa quién es su anterior, saber quién es su anterior y por lo tanto saber quién es su anterior. Y sí, el de este es nulo, ¿no? Bien, entonces, yo voy, es como que yo puedo hacer un camino hacia adelante y un camino hacia atrás, ¿sí? Este tipo de listas, ¿cómo creen que se llama? Doblemente enlazada. Estas son, y ahí acaban de mencionar dos, doblemente enlazada o circular. Para que algo sea circular, este tiene que saber sobre este, ¿sí? Usted tiene que poder dar justamente la vuelta. Acá no está pudiendo dar la vuelta de esta forma. Digamos, podríamos volver, pero cuando muestro este número, tiene que ir a este número realmente, ¿sí? Bien. Entonces, estos sí son doblemente enlazadas. ¿Sí? Enlazadas. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores que vimos que son las simplemente enlazadas? Que justamente en su estructura tiene un elemento más. ¿Cuál es ese elemento más? Saber este. El elemento anterior. Exactamente. Nosotros guardamos siempre el siguiente. Entonces, ahora, lo que tendríamos que hacer es el anterior también. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo vamos a empezar con eso? Vamos a hacerlo bien simple. Vamos a copiar esto que ya tenemos. ¿Sí? 10, 12, listas doblemente enlazadas. Y vamos a empezar un poquito a modificar lo que tiene el código. Nudo. Necesitamos, aparte del siguiente, anterior. Anterior. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Y si yo acá estoy almacenando en mi nuevo nodo la dirección de nulo para un siguiente, por defecto, tengo que hacer lo mismo para un anterior. Esto no tiene nada de raro, digamos, ¿no? Bien. El mostrar, tenemos una cierta particularidad. ¿Y por qué ahora yo podría pedirles que hagan algo al revés? Es decir, que vayan hasta el final y que me muestren atrás para adelante. El objetivo de esto siempre es eso. Justamente, poder mostrar en cualquiera de los sentidos, sin necesidad de saber quién es el último, ¿eh? No es necesario que sepan acá, o donde estamos, acá, un inicio y un final. No es necesario. Lo podemos hacer con todo esto. ¿Sí? Bien. Por ahora lo dejemos a este hasta acá. Porque esto me va a poder recorrer hacia adelante todo. Además, si yo compilo esto, está bien porque solamente agregué. Vamos a insertar nodo. ¿Sí? ¿Qué tenemos como característica en insertar nodo? Bueno, viene un elemento, si ese elemento se reserva la memoria mediante nuevo nodo, que ya lo hicimos acá, ¿sí? Se reserva la memoria. Y preguntamos, che, ¿la lista está vacía? Si la lista está vacía, inmediatamente digo que la lista, ¿sí? El inicio pasó a ser ese nodo que acabo de crear. Listo. Simple con eso. Bien. Ahora vamos por el otro lado. No es el primero. Por lo tanto, tiene más elementos. Ajá. De esta forma, nosotros estamos haciendo que esté ordenada la lista, ¿no? Siempre por el parámetro, en este caso, del número. Bueno, sigamos con el mismo criterio. Después ustedes modificarán el otro ejercicio que teníamos hecho, o el primer código, sin mantener el orden ahí. Entonces, ¿qué es lo único que sabemos? Y, bueno, el nodo que estoy por guardar ahora, TMP, tiene que ir en el primer lugar. Es decir, estoy por poner acá un número, ¿sí? El nuevo número, ¿es más chico o es igual? Le dijimos que lo vamos a poner como más chico o igual. ¿Por qué? Y porque si es más chico va adelante y si es igual, vale lo mismo. Lo ponemos en el mismo lugar. Entonces, si estamos en el principio, veamos. ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, que TMP, o sea, el nodo que acabo de crear, ¿sí? Es decir, este numerito que acaba de llegar, vamos a poner acá, a ver. Es decir, el numerito que yo llamo como TMP, ¿sí? Supongamos que va a ser un 3, y que yo acá tenía 5, 7 y 9, en estos lugares, 5, 7 y 9, viene el 3. ¿Qué tengo que saber yo que 3 es el inicio? Si 3 es el inicio, en sus dos elementos, el anterior, ¿a quién tiene que apuntar? ¿A quién tiene que apuntar? Tiene que apuntar a nulo. ¿Por qué? Porque este es el primer elemento, va a pasar a ser el primer elemento. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene a nadie atrás. Es como este 5, no tenía a nadie atrás. Listo, entonces, este lo dejo como está. ¿Cómo digo que lo dejo como está? Y lo que pusimos acá, cuando yo lo defino a nuevo nodo, ¿sí? En anterior está nulo. Listo, no le cambio nada. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que tener en siguiente? ¿Quién me puede decir qué tiene que tener en siguiente? Hasta ahora, como está creado, está nulo. Como está creado, está en nulo. Pero para que pase a ser el primero de la lista, ¿qué tiene que tener? Así está hasta ahora. Tiene que tener la memoria reservada, ¿puede ser? No, ya está. Eso acordate que lo hacemos acá. Nuevo nodo te reserva la memoria y te inicializa. Ya se ejecutó esta línea. O sea, que vos ya tenés nulo acá, nulo en siguiente y el valor. Tengo que cambiar esta dirección porque sabemos que él va a ser el primero ahora. Si él va a ser el primero ahora, ¿qué sabemos? Que esta dirección de nulo tiene que apuntar a este elemento. ¿Sí? ¿Y quién es ese elemento? Inicio. ¿No es inicio? Sí, inicio, en un principio, tiene el valor de 5. Acá, 3 es menor. Entonces, este, ¿sí? Este valor va a apuntar a este nodo. Inicio va a pasar a ser el nuevo, o sea, TMP. Y hay algo más que me está faltando. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Lo voy a hacer un poquito acá. Vamos a hacer con esto bien simple. ¿Nulo? A, B, A, B, y acá le vamos a poner A, C. Bien. A, C está ahí. Este tiene como dirección A, C en siguiente. ¿Sí? Este otro tiene nulo. Este me está diciendo que apunta acá. Ahora, este tiene la dirección de A, B. ¿Dónde? En anterior. ¿Para qué? Para saber que su anterior es este. ¿No? Hasta acá no hay mucha ciencia. Este es inicio. Inicio. ¿Qué apunta? Acá. Viene ahora y se crea un TMP. ¿Sí? TMP. ¿Qué tiene el valor? Este tenía un 5. Un 5 acá y acá un 7. ¿No? Me está faltando una única dirección. ¿Cuál es esa única dirección? Y decir que este, en anterior, tiene nulo. ¿No? Nulo. Ahí se ve un poco mejor. Bien. Nulo. Ajá. Con esto yo ya sé que este tiene su siguiente, él tiene su anterior y todo. Este apunta directamente, digamos, a la nada. ¿Sí? Y este apunta también a la nada. Ahí está. Bien. Mi nuevo valor que tiene un 3, por el momento, tiene nulo y nulo. ¿No? Bien. Repito. ¿Qué tengo que ponerle acá? En vez de nulo. ¿Qué valor tendría que ser? Díganme una dirección de memoria. ¿Qué valor es? Este va a tener, supongamos, AF como dirección. ¿Qué dirección de memoria tiene que ir acá? A ver. Tiene que ir a B. Perfecto. ¿De dónde saco a B? A B la tiene inicio, porque es ese. A B. Perfecto. Listo. ¿Cómo hago eso? Y digo que en TMP, en siguiente, tenga lo que tiene inicio. Porque inicio tiene a B. Perfecto. Listo. Hasta acá hicimos este camino. Yo acá acabo de cambiar la dirección y poner que apunte acá. Bien. Inicio. Ya no apunta más acá. A B. Tiene que apuntar a TMP. ¿Hay algo más que me falte? ¿No? ¿Qué creen? ¿Qué pasa con esta dirección? Está apuntando a nulo como anterior el 5. ¿Y quién es el anterior? Ahí Leo respondió. Ah, no lo estoy viendo acá en el chat. A ver. A B. Anterior es AF. Perfecto. O sea que este me tiene que apuntar a S. O sea que acá tiene que ser AF. AF. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno. Voy a ver si esto lo puedo poner así. Y esto lo puedo poner así. Bien. Decimos que TMP en siguiente tiene que tener lo que tiene perdón TMP en siguiente tiene que tener lo que tiene inicio. Esto que está acá. Ya lo teníamos. Eso se mantenía así. Inicio pasa a ser TMP. Ya lo tenemos. Perfecto. ¿Qué me está faltando? Solamente decir justamente que lo que está acá apunte a este. Ajá. ¿Y este quién es? Y bueno. Si lo tomamos al principio S es inicio porque todavía no se cambió. Estamos acá. Todavía no hicimos esto. Inicio es este nodo. Por lo tanto si yo digo que en inicio anterior voy a almacenar ¿a quién? A este. ¿Y quién es este? TMP. O sea que esto es TMP. Bien. Listo. En TMP en siguiente almacené lo que tenía inicio. Esto. Perfecto. Y en inicio cambia la dirección. Fíjense que si esto lo hubiese hecho lo hubiese hecho antes que esto o esto lo hubiese hecho después íbamos a estar medio mal con el hecho de los punteros. ¿Sí? Listo. Perfecto. ¿Qué hicimos? El primero me parece. ¿No? Bien. Vamos ahora acá. Vamos con otra parte. Voy a tener que volver a dibujar otro esquemita. ¿Qué esquemita sería? Y que los casos ya no es el caso ya no es al principio. ¿Sí? Sino que es en el medio o al final puede ser. Pero con saber que no es el principio ahí es donde se nos complica todo. ¿Qué tenemos acá? Yo voy a hacer otro parecido. Vamos a hacer bien simple. ¿Sí? Esto es AB esto es AC acá está inicio que apunta AB este apunta AC este apunta nulo este apunta AB y este apunta a nulo. ¿Sí? Tenemos un 2 y un 7. ¿Bien? Entonces este apunta a este y este apunta a ese. ¿Bien? Perfecto. Viene un nuevo número. ¿Sí? Viene el 4. Por lo tanto el 4 tiene que ir entre esos dos. ¿Bien? Entonces voy a a ver si lo puedo poner acá. Ahí está. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, que se ejecuta y se crea un TMP. Listo. Al ejecutarse y crearse un TMP lo voy a poner acá. Digo que TMP es un nodo. ¿Bien? Este nodo TMP ¿qué es lo que se asigna? Bueno, venía el valor de 4. Se guarda el valor de 4. Nuevo nodo me define. Me reserva la memoria, me inicializa el valor y me pone los dos punteros en nulo. Listo. O sea que acá tengo nulo y acá tengo nulo. Perfecto. Vamos acá. ¿Dónde estamos? Acá. Listo. Ya hizo esto. No es el principio. No va en el inicio. O sea que vamos por este lado. Esto era lo que teníamos hecho antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que decir que en siguiente este supongo que tiene una dirección AF. ¿No? ¿Qué tengo que decir? Que TMP en siguiente acá que guarde. ¿Qué tiene que guardar? Tiene que guardar AC. ¿Bien? O sea que algo así. ¿Me disculpan dos segunditos, chicos? Sí, sí, profe. Ahí estamos. Bien. Entonces, en AC, o en realidad que sería el siguiente, tengo AC. Perfecto. ¿Qué otra cosa es C? Sé que este que está acá ya no tiene que ser AC. Tiene que ser AF. tiene que apuntar acá porque este es subsiguiente ahora, o sea que acá es AC. Perfecto. Bien. Ya hice este camino, este ciclo, digamos. ¿Sí? Voy con inicio y termino ahí. Vamos por el otro lado ahora. AB, acá, ya no es su anterior. ¿Quién es el anterior de este nodo? Y el anterior de ese es AF. Así que acá va a ir AF. ¿Sí? Y por otra parte, sé que este anterior ya no es más nulo, sino que es AB. A B. ¿Se comprende cómo es que estamos jugando, digamos, con las direcciones de ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? cambiar esta dirección, cambiar esta dirección, cambiar esta dirección y cambiar esta dirección. Ajá. O sea, son cuatro direcciones las que tengo que modificar justamente para que el ciclo se haga. Y ahora me permita hacer este otro camino. ¿Sí? Me permite dar la vueltita por ese otro lado. ¿Estamos? Bueno, a ver, lo voy a poner acá. Y vamos a ver un poquito el código. ¿Sí? ¿Qué se supone que yo debería empezar a cambiar? ¿O qué se supone que debería poder tocar? Veamos. primero, con esto a mí me permite ir jugando y saber quiénes son los nodos, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, digo, Q es igual a inicio, es este de acá. Perfecto. El valor que tiene en siguiente, es distinto en nulo, es decir, ¿tiene valores? Sí, tiene a C este, por ejemplo. O sea que puedo poner a alguien siguiente, listo. Este valor que tiene el siguiente, es decir, este, que teníamos ahí un 7. ¿Es menor con el temporal que estoy definiendo con 4? No, no es menor. Por lo tanto, no itera y viene y queda acá, ¿no? ¿Para qué me queda acá? Y bueno, para yo justamente hacer mis modificaciones de decir, bueno, Q, que es este, en siguiente, tiene que apuntar a TMP, esta naranja de acá. ¿Sí? Ajá, bien. ¿Qué otra cosa es que TMP en anterior tiene que apuntar a Q? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es esta linea de acá, esta flecha celeste. Perfecto. ¿Qué otra cosa es que lo que tenía Q, ¿sí? En siguiente, que era este, ¿sí? en siguiente, queda como está, pero en anterior, tiene que apuntar a TMP. Y TMP en siguiente, tiene que poder apuntar a lo que tenía Q en siguiente. Ah, bueno, se hizo todo un despelote, ¿no? Bien, veamos, vamos a escribir qué es lo que estamos diciendo acá. en un principio, hagamos todo lo que tiene TMP. TMP en siguiente, ¿a quién tengo que guardar? a este, ¿no? A C. Y A C lo tenía acá, ¿quién? Q, ¿dónde? En siguiente, ah, bueno, listo, es la misma línea que tenía acá. TMP en siguiente, guardo lo que tiene Q en siguiente, o sea, TMP en siguiente, guardo este valor, A C. Perfecto. Vamos por el otro lado. TMP en anterior, ¿quién es el anterior de TMP? AF, no, el anterior de TMP, que en ese momento sería AF, sería AB. AB, ¿y quién es AB? Q, porque Q tiene el valor del inicio, ¿no? O sea, que esto es Q. Perfecto. Bien, ahora, el inicio en siguiente ya no es más AC, es AF, ¿y quién es AF? TMP. Ah, o sea, que esto queda como está. Q en siguiente va a tener lo que tiene TMP. ¿Y qué es lo último que me está faltando? Decir que lo que tiene este, ¿y cómo accedo a ese? Ah, yo ya tengo asignado TMP siguiente, ¿no? TMP siguiente, ¿quién es? Este. Una vez que hice esto, TMP siguiente es este. Ajá, o sea que en TMP siguiente, yo estoy parado acá. ¿Qué tengo que reiniciarle a este? Anterior. Estoy parado acá. Entonces, en TMP siguiente, en anterior, en anterior, es decir, en anterior, voy a guardar ¿qué cosa? ¿Quién es el anterior de AC? AF, que sería TMP. Que sería TMP. Perfecto. ¿Sí? Solamente en este esquema hay un único problema, que si lo vemos acá, no se nota ese problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Aguantame un segundito. Aguantame ¿Qué? ¿Qué? Gracias.